La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En ese contexto, solo siete años después, nací yo. Mis padres, los ingenieros Federico Sheldon y Otto Gerser me construyeron con 30 toneladas de fuerza. Me sentí muy orgullosa de contribuir al desarrollo de la actividad comercial de mi ciudad, ya que hasta ese momento, la mayor grúa del puerto cargaba solo 8 toneladas, con lo que los barcos con mayores cargas debían recalar en el vecino puerto de Bilbao. Enseguida pasé a formar parte de Santander, y aunque mi verdadero nombre es grúa titán, vosotros preferisteis bautizarme como la grúa de piedra. Así que ese es mi nombre. Durante mis 90 años de actividad y mis casi 30 de formar parte del patrimonio industrial, os puedo asegurar que he visto y oído ese viento del sudeste azotaba la ciudad y la hundía una vez más en la desesperación. ¡Qué duros fueron aquellos años! En plena posguerra Santander tuvo que enfrentarse de nuevo a una gran catástrofe. 10.000 vecinos perdieron su hogar y 115 santanderinos resultaron heridos. Milagrosamente solo perdió su vida un bombero madrileño, Julián Sánchez, todo un héroe al que Santander estará eternamente agradecida. La ciudad reaccionó rápido y otra vez fue capaz de resurgir de sus cenizas, demostrando una fortaleza sin límite. Quizás uno de mis recuerdos favoritos sea el del primer ferry entre Santander e Inglaterra, el Monte Toledo de la naviera Aznar, que en 1974, recién inaugurada la estación marítima, sembró la ciudad de turistas británicos. Es cierto, la mayoría venía buscando sol y playa, y recuerdo que había poco de lo primero en aquellos años, con lo que la mayoría escapaba hacia el sur. Ahora veo con satisfacción como tratamos de convencerles de que el cambio climático es su hecho, y en ningún sitio van a estar mejor que aquí. Bien hecho. Poco después, una de las compañías más queridas e importantes de Santander, Brittany Ferris se hizo cargo de la línea con el Armonique. 40 años después, aquí sigue, siendo todo un ejemplo de compromiso con una ciudad que siempre ha valorado sus esfuerzos. Han sido buenos tiempos, gente emprendedora que contribuyó a la recuperación económica de la ciudad. Regresó, se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía, y una racha... Me van a permitir. Me van a permitir. Me van a permitir. Me van a permitir.